Está ahora el diputado nacional, Rosy, Daniel Firmus. Les pedimos a María del Carle que se acerque acá al frente para acompañarnos. Gracias a María del Carle. La verdad que muy contento de estar hoy aquí. Contento por varias cosas, digamos, ¿no? Han pasado algunas cosas en las últimas horas que parecen que van poniendo las cosas para el lado de la justicia. Pero también hacerles a todos los compañeros de Carta Abierta un fuerte reconocimiento por el origen, digamos. Carta Abierta nace en momentos donde las cosas estaban dificultosas para el proyecto nacional y popular. Alrededor de todo lo que fue el debate con las patronales agropecuarias. Y en un escenario de muchísimas dificultades. Y yo me acuerdo que cuando me tocó cerrar el debate de YPF en la Cámara de Diputados, que había un marco enorme de compañeras y compañeros en todo el recinto de la Cámara. Y muchos, bueno, aplaudían y alentaban. Yo hice esa referencia que la remarco porque creo que está en el ADN de nuestro proyecto político, digamos. Bueno, en ese momento yo dije que no siempre había sido así en esa Cámara. De hecho yo en la Cámara de Diputados muchas veces hablé con las barras en contra que no paraban de insultarme durante todo el discurso. Y que lo importante era que con aplausos o con huevazos siempre defendimos los mismos valores y siempre defendimos las mismas. Y creo fundamentalmente que ese es un signo distintivo, otro de los signos distintivos que el kirchnerismo ha traído a la política argentina. Estábamos muy acostumbrados de convivir con políticos que, como yo digo, son como las hojas secas de los árboles. Se acomodan según donde sopla el viento. Y que son incapaces de defender un sistema de ideas son incapaces de defender convicciones o incapaces de defender valores. No siempre hay que creer que ese sistema de ideas encuentra o las ideas de uno encuentra rápidamente niveles de consenso en el conjunto de la sociedad. A veces hay que batallar mucho y nosotros claramente lo demostramos. Si hay algo que para mí tiene trascendente el liderazgo de nuestra Presidenta es que es difícil encontrar un liderazgo como el de Cristina que haya tenido que superar tantas adversidades en la historia política contemporánea. El liderazgo de Cristina surgió y se consolidó en base a las adversidades. En el 2008, después del debate con las patronales agropecuarias, ya nos daban fecha de finalización. En el 2009, cuando las elecciones no nos fue, como pensábamos que nos tenían que ir, también hablaban ya del fin de ciclo y de que cuándo se terminaba. Y cada una de esas situaciones, Cristina respondió profundizando el modelo. Después del 2008 fuimos con la estatización de Aerolíneas Argentina, con la nacionalización de las AFJP, con la Ley de Movilidad Jubilatoria. Después del 2009, cuando la Asociación de Empresarios Argentinos, me acuerdo de a pocos días de la fecha de la elección, le sacaron un documento que era claramente condicionante, con un mensaje condicionante para con la Presidenta. Era más o menos como decirle, si querés terminar el mandato, tenés que hacer lo que nosotros decimos. Cristina respondió con la Ley de Medios en el 2009 en el Congreso de la Nación y sobre el final del año con la Asignación Universal por Hijo. Pero la historia le tenía reservada la más difícil de las adversidades, que es en el 2010 cuando desaparecieron. Además de la adversidad personal, estaba la adversidad política. Cualquier espacio político en el mundo que pierde un liderazgo, como el de Néstor como mínimo, entra en un escenario de debate o en un escenario de dispersión en algunos casos. Eso no sucedió porque estaba Cristina. El mismo pueblo argentino, en esa despedida a Néstor, parecía que indicaba el rumbo, ¿no? Gracias Néstor, fuerza Cristina. Pero después Cristina se quedó sola. Tenía que demostrar que podía conducir sola. Y vaya si pudo, lo llevó al 54% de las elecciones de octubre del año pasado. Entonces, a mí me parece que entender la dimensión del liderazgo que tiene hoy Cristina es indispensable para entender el proceso político que hoy tiene la Argentina. Creo, compañeras y compañeros, que un liderazgo tan fuerte también genera acondicionamiento. El liderazgo no lo pusimos nosotros, lo puso el pueblo argentino. Yo, Daniel también, cuando uno recorre, y a algunos de ustedes les debe pasar lo mismo, cuando uno recorre el país, lo que más me llevo yo cuando, cuando charlo, cuando después de una charla, después de un acto, saludo a un militante, saludo a alguien, es, me cuiden a la presidenta, den fuerza a la presidenta, más bien les saludo a la presidenta. Entonces, ese liderazgo no es una construcción de los militantes, no es una construcción de los funcionarios, es una construcción del pueblo argentino. El que quiera oponerse a ese liderazgo, el que quiera construir el liderazgo alternativo, simplemente se equivoca. No hay posibilidad de construir liderazgos alternativos, con un liderazgo de tanta presencia, tan tensionante, del conjunto de la sociedad argentina. Entonces, para nosotros, el debate del 2015 está resuelto. El kirchnerismo, el peronismo, se va a mover hacia donde indique Cristina que se tenga que mover. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, el consejero Carparril. ¡Aplausos! Bueno, simplemente eso, felicitarnos nuevamente, desearle a todos los compañeros que terminen un buen año. Hemos pasado un año con singularidades, pero como siempre tenemos un liderazgo que se sobrepone a esas dificultades y al mismo tiempo tenemos un liderazgo que ha gestionado, como digo yo a veces, tenemos una presidenta que gestiona y gobierna para los 40 millones de argentinos los 360 días del año. Y quizás eso es una cosa que tengamos que remarcar y poner en valor durante todo este tiempo. Porque cuando uno analiza y hago una enumeración rápida de todas las cosas que hizo Cristina en este primer año de su segundo mandato, digo, empezando a las más trascendentes, nacionalización de YPF, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, límite a la tranquilización de tierra, modificación del Estatuto del Peón Rural, ampliación de la frontera de derechos con el voto a los 16 años, modificación del mercado de capitales, el plan Procrear para construirse en mil viviendas entre este año y el año que viene, en un escenario complicadísimo de la economía mundial, donde permanentemente se pierden derechos laborales en la Argentina, nuevamente paritaria, se arrecomodaron los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores hacia la alza, mantuvimos los dos aumentos jubilatorios por la ley de movilidad jubilatoria, 31% de aumentos a jubilados y a pensionados durante este año, los países centrales tienen desocupación que va entre el 15 y el 25% en la Argentina, mantuvimos otro año más una desocupación de un solo dígito, así que me parece que eso también es una cosa que tenemos que celebrar, celebrar que la justicia por primera vez que ha emitido su opinión de fondo, ha declarado la constitucionalidad del 161, celebrar la reciclación de la Fragata Libertad, y sobre todo, no solo por el valor simbólico que tiene la Fragata, sino que los tribunales internacionales le han puesto un nuevo límite a los fondos Whitley. Y celebrar este enorme y excelente año de gestión, de este primer año del segundo mandato de gestión de nuestra compañera la Presidenta de la Nación, que nos han quitado el bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han quitado. Gracias.